Bueno, compro un abrigo y un pantalón y pago 160 euros. Si el abrigo cuesta 40 euros más que el pantalón, ¿cuánto cuesta cada uno? ¿Cuál es el precio de cada uno? ¿Qué hago? ¿A qué le pongo X? Abrigo, no, solo puedo tener una incógnita. ¿Y el pantalón cuánto cuesta? Dice que el abrigo cuesta 40 euros más que el pantalón. Entonces, ¿cuánto cuesta el pantalón? Muy bien. Error común. Poner más 40 porque aquí pone más. No. El abrigo es lo que vale más. Vale, 40 euros más que el pantalón. Por eso aquí es X menos 40. La suma de los dos tiene que ser 160. Fasi, fase. X más X igual a 160 más 40. 2X igual a 200 y X igual a 100. Por tanto, el abrigo cuesta 100. Y el pantalón cuesta 60. Y entre los dos me he gastado 160. Práctico, práctico. Para ir a la cañada ahí ya. Que nos hagan.